Que alboroto caen conmigo, como les esta calando, el negocio de grandes, la señora esta albando, ay me traen de lo que en boca, quieren quitarme del mando, que alboroto caen conmigo, como les digan mi nombre, muchos son malas noticias, no hayan como quemarme, que a ver si con Jenny Rivera, sigan mirando más guapa, yo los miro de aquí arriba, sigan moviendo las jetas, las cilvas están tirando, sigan peliéndome peros, sigan buscándome el clavo, busquenme hasta que se encuentren, los aires que me cargo. Buenos días amigos, el día de hoy como saben otra vez me bloqueo Facebook, pero no me va a detener con eso, hoy les voy a enseñar un licuado verde, para la mañana. Medio pepino, media calabaza, un limón, un poquito de piña y poquito jugo de naranja. Medio pepino, media calabaza, un poquito de guapa, y toda la mañana. Miren, las queridas se reina son de un pueblo abandonado. Como no cumplió el señor de los viejos, el que me puso el impuesto, me quitarán del medio, eso yo sí te lo apuesto, la señora está rimpando. Ok, tenemos aquí la calabaza, media calabacita, la picamos y la ponemos en la licuadora. Medio pepino, acuérdense, entre más grande y grueso, mejor, porque menos dura la digestión, amigos, y más fibra, más fibra para nuestro estómago. No piensen mal, no piensen mal, amigas, no, ¿eh? ¡Vanios que me cargo! ¡Y grandotes! Oh my God, me da risa que me estén bloqueando a cada rato Facebook, este, no sé por qué lo hacen, la verdad no sé, mijo, mija, deja vivir, ¿sí? Aquí no le caiga bien, ya les dije, no soy monedita de oro, un limón, pelarlo y echarlo así entero, y poquito jugo de naranja, yo le eché poquito agua, porque era el poquito que tenía. y ya recibí aquella carna, en cual me mientas la madre. ¡Ah! ¡Vengo a decir que me carca. Oigan, no sé, muy agresiva la Jenny. Dos cucharaditas de avena. Y que no me falten esas claras de huevo, porque me estreso. ¡A tu madre! Yo uso la pura clara Acuérdense que yo padezco de colesterol No voy a utilizar lo amarillo Si ustedes no padecen de colesterol Pueden echarle todo el huevo entero Yo no lo ocupo, yo ya tengo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo lo hago por la proteína Así que yo tengo que ponerle Todos los días dos claras de huevo a los Igualos A las cuatro de la tarde Las otras veintitres horas ¡A tu madre! Yo voy a ponerle un pedacito de piña Un pedazo de alcanza 30 candle Este beso es para tu abuela y los que llevan tu sangre Ay amigos, si no la encuentro la piña Ay, mi amigo, es que tenemos 12 preparadores y no sé dónde los ponen Ok, yo la tengo congelada, va a ser nada más un pedacito así, chiquito Nada más para darle sabor, ¿sí? Para que mi licuado sepa piña con limón Con pepino Solo te hablo para decirte que es mi amor, yo mi mamá y se casará conmigo Porque tú siempre fuiste la otra Y quien dice que no seguiré siendo la otra Ok Vamos Recuerden estar contentos y bailar todo el día Miren, este es el día de hoy Lo largo y uno cortito, nada más que me tengo la gana Y ese licuado ya está Ok Acuérdense que a mí me gusta chupar todo el día y por eso va en mi taza cervecera Esta tiene agua Si no padecen de diabetes pueden ponerme poquitita miel Yo lo hago sin miel para controlar mi diabetes Acuérdense yo siempre voy a estar evitando muchísimas cosas Oh my god Sabe a pepino con limón El sabor de la calabanza ni siquiera lo prueban Y en la última cláusula Lo aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Mierda yo se la quito Recuerden amigos El respeto al derecho ajeno es la paz Cuídense Nos vemos en la tarde A ver si ya Facebook me desbloquea Y si no les vuelvo a postear otro licuado Y voy a hacer el verde Porque mucha gente me lo está pidiendo Así que este llevo Medio pepino Media calabaza Un limón Verde Sin cáscara Dos cucharadas de avena Un poquito jugo de naranja Agua Y dos claras de huevo Salo Y a chupar Laquito Que tengan un buen día Hasta la próxima Bye